El día de hoy vamos a jugar esta carrera en GTA Online Y vamos a jugar la carrera de Breaking Bad de Walter White Por ejemplo, ahí lo vemos, ahí en el fondo, ahí está Walter White Píxeleado en pixel art Y bueno, vamos a comenzar con la carrera Venimos por aquí La descripción decía que la carrera estaba fácil Así que espero que esté ni fácil ni difícil, esté normalita Que no me tome aquí Uy, qué buen freno ahí Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Sin chocarnos Casi, casi perfecto Vamos Aquí venimos, venimos Bien Vamos por acá, la vuelta Uf, uf, uf 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 No Demonios Ahora sí, vamos bien Vamos bien, vamos bien Uy Un poco difícil por ahí Seguimos, seguimos Bien Bien, 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 bien Uf No Bien Seguimos Perfecto Podríamos haber caído mejor, pero Todo va bien Uy Uf Qué golpe A ver Y si le ponemos la cámara así Jeje Uy, pasa eso Ahora sí No, puede ser De nuevo No A ver Esa es la buena Esta es la buena Uy No puede ser Necesitamos más velocidad Necesitamos más velocidad Pero está Está complicado Ándale Ahí Pues Más 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 A ver, nos venimos ahora sí, bien, bien, bien Va perfecto, va perfecto, va perfecto Bien Buena troleada ahí, buena troleada, seguimos Estuvo complicadillo, esa parte, uy, uy, uy Se viene lo bueno, se viene lo bueno, uy Ok, todo bien, todo bien Bajamos la velocidad, arrancamos Vamos, va ahí, vamos Va todo bien, todo bien Todo bien de momento Uy, era la izquierda, la izquierda, la izquierda No No Ahora sí, vamos bien Todo bien Uy, bien Cambiamos la cámara Uy Está muy difícil de cambiar con la Manejar con la cámara en primera persona Venimos por aquí Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Bien Bien, 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 bien Llegamos, llegamos, llegamos Ok, ok A la izquierda, a la izquierda Apenitas Alcancé a frenar Bien Lo pudimos haber hecho mejor Seguimos, seguimos Vamos Estamos en Walter Estamos en Walter Aquí no sé exactamente Qué tenemos que hacer Allí hay una flechita Así que vamos para la flechita Nos indica que vayamos por acá Eso Llegamos, llegamos Uy Vámonos En picada Vamos con buena velocidad Llegamos, llegamos, llegamos Uy, tenemos que caer ahí Tenemos que caer ahí No, ¿verdad? ¿O sí? Sí Uf Uy, no Anda 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 No Uf Se me complica Ese es el primer video de parkour De un parkour facilito Bueno Bastante normalito En GTA V Y es para acá ¿O para dónde es? Uy Vámonos para allá Gira Está bastante Está bastante bien De momento Vámonos No supe No supe para dónde era Uf Da igual Uf Ya ni Batman, eh Ya ni Batman Hace esos derrapes Uy, sentido contrario Es para allá Por la izquierda Vámonos Vámonos Por aquí Para subirnos otra vez en Walter Uy Uy Vamos Eso, eso, eso Ya regresamos Uy Se puede Se puede Uy Uy No 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 Demonios Ok Tal parece que nos habíamos equivocado No No Así que seguimos Seguimos Tratamos de pasar esto Bien No Bien 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 Uf Lo logramos Lo logramos Al menos Al menos de momento Logramos pasar Logramos pasar Bien Ahí tenemos la meta ya La meta Bien Terminamos la carrera Eh, un poquito más Un poquito menos Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Ya saben que si les gustó Pueden suscribirse Dejar su like Comentar Y bueno Este Denle like Para seguir subiendo GTA Así que bueno Hasta aquí se terminó Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau